Yo creo que lo más importante son la gente ahora, los ciudadanos. Eso creo yo. Y que el gobierno que resuelva ese dinero le pertenece a los trabajadores, el gobierno es el garante, es el garante, y tiene que responder con relación a esto. Eso es así, eso es así. La gente quiere su dinero y ojalá se lo den. Eso no es asunto suyo, ven que la gente va a gastar el dinero. La gente lo necesita ahora. Ahora. O ella quiere, después que la gente se muera, que la caja hacele como un nuevo bolsillo para que la gente se lo...